Montevideo, funcionarios de la Dirección Nacional de Medio Ambiente de Uruguay, Dinama, debieron ser asistidos por una emergencia luego del debut de la Celeste en el Mundial, cuando consumieron brownies de marihuana, pensando que estaban hechos de chocolate, según informó hoy la prensa local. El postre habría sido preparado por un empleado, quien le añadió marihuana que él mismo cultiva, y lo llevó al trabajo para compartirlo durante el partido entre Uruguay y Egipto el pasado 15 de junio. Foto, F, uno de los funcionarios de Dinama que participó de confraternización dijo al diario local El País que los brownies, tenían muy buena pinta y además estaban ricos, y añadió que, nadie sintió gusto a nada extraño, sin embargo, minutos. Después de ingerirlo, dos jóvenes comenzaron a sentirse mal mientras que varios otros empleados se encontraban mareados por lo que decidieron preguntar de qué estaban hechos, momento en que el responsable de la preparación reveló que tenían marihuana. Foto, Pixabay, debido al susto sufrido por una de las funcionarias se decidió llamar a una emergencia, tras el hecho, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, del que depende la Dinama, dispuso una investigación administrativa para apurar el caso. En esta nota, Rusia 2018 Uruguay Marihuana Brownies Egipto Intoxicados